...de computadoras en todo el mundo han sido afectadas por un virus informático. Comenzó a propagarse en octubre pasado y ha ido creciendo hasta convertirse hoy en una de las más devastadoras amenazas para las computadoras en México y ha atacado a miles, a miles de computadoras. Le aviso, le informo y así opera este virus. Es uno de los primeros virus informáticos del 2009. Se le conoce como Conficker. Este virus ha resultado muy dañino debido a que combina diversas técnicas de intrusión en los equipos. Este virus tiene la capacidad de autopropagarse. Conficker se puede reproducir a través de las memorias USB y por Internet. Tiene la capacidad de violar las contraseñas y vulnerar el sistema operativo. De acuerdo con los expertos, una vez que este virus infectó una computadora, se autopropaga, daña el entorno de red, bloquea el acceso a sistemas de seguridad, hace lento el equipo, puede borrar la información y en ocasiones afecta al disco duro. Tú lo ves en tu equipo de trabajo, si tu equipo está infectado, y ves como si tuvieras un USB conectado. Y lo que está pasando es que el virus está esperando alojarse para modo de reproducción en dispositivos USB. Las principales características de Conficker son mayor resistencia a los programas antivirus. Y una vez que infectó una computadora, resulta complicado eliminarlo. Los países europeos han sido los más afectados por Conficker. Cerca de 9 millones de equipos han sido infectados. Y en México, hasta hoy, se han registrado menos de 3 mil ataques. Para evitar que su computadora se infecte con el virus Conficker, se recomienda actualizar el sistema operativo, instalar un antivirus y actualizarlo periódicamente, cambiar las contraseñas y respaldar la información que guarda en su computadora. Rafael Tenorio.